Aunque hayan mil maneras de callarlo, no Me sirve ni una espera, hay que votarlo, to Si es la moda de ver hasta cambiándolos Y al tema lo que le queda es no aprobarlo, po Aunque hayan mil maneras de callarlo, no Me sirve ni una espera, hay que votarlo, to De nada es lo que era exagerando yo El tiempo a los que se muevan está esperándolo ¿Cuántos años han pasado desde que nos conocemos? No sé, no los he contado, creo que varios en serio Hemos estado frente al malo, rapeando como los buenos Sin quedarnos callados y nos han disparado por celos Hemos zafado por los pelos Cuando nos ha temblado debajo los pies el suelo Y sin embargo ha instarmado lo que fue planeado en sueños Que el azar se había guardado, los reservados pa' luego Y no sé en qué habrá quedado el discurso gobiado de ellos Yo apoyo a los dedicados que más han dado por menos Y sé que vuelve quemado el que va degradado en fuego Tira los dados y ve el resultado, te espero Como el caos es ordenado, sumado siempre dan cero Si los lanza un picado que sigue colgado del miedo Por no haber confiado en su juego Y te siento obligado a escuchar tan fijao lo que hacemos Lo que hay buscado, lo que hay encontrado O sea que chao, nos vemos Aunque hayan mil maneras de callarlo, no Me sirve ni una espera, hay que votarlo, to' Si es la moda de ver hasta cambiándolos Y al tema lo que le queda es no aprobarlo, po' Aunque hayan mil maneras de callarlo, no Me sirve ni una espera, hay que votarlo, to' De nada es lo que era exagerando yo El tiempo a los que se muevan está esperándolos Tengo poca plata y poca gana de querer convencerte La mira lo delata, tiene lata de rap en el vientre Puntos de fuga en mi ruca, en la duda que siempre Transforma en criaturas las mentiras que chiflan al red Se inflan de repente, era esto el espacio que ocupan Soy Willy Wonka, en la chocolatería de jamás nunca arde Trupan en la nave en que se embarca esta dupla No mirar pa' atrás la ruta, no mostramos más disculpas No llevamos la patuta, no confiamos en la que juega Le robamos al abusivo y no podemos sentir culpa La medida más justa, problemar al que no le falta nunca Luchar por lo que se cree, la argumentación más polución le asusta Dijo el Andy, yo lo veo, desea infectado con miedo Por un futuro nuevo, y es que en cada canción Hay un reclamo constante, anda a ver Toma lo tuyo, pero procura no alumbrarte Atuendo, no chero, becerro, poco obediente Entruendo del verbo y la vida pasa enfrente No recuerdo y no tengo amuletos de la suerte Momentos, ya vengo hasta que pase la peste Atuendo, no chero, becerro, poco obediente Entruendo del verbo y la vida pasa enfrente No recuerdo y no tengo amuletos de la suerte Momentos, ya vengo hasta que pase la peste Atuendo, no chero, becerro, poco obediente No sirve ni una espera, hay que votarlo, to' La moda de veras está cambiándolos Y al tema lo que le queda es no aprobarlo Atuendo, no chero, becerro, poco obediente No sirve ni una espera, hay que votarlo, to' Nada es lo que era exagerando, yo El tiempo a los que se muevan está esperándolos El trabajo es una mierda, el dinero es una mierda La sociedad es una mierda Pero lo que nos toca vivir hay que bajar la cabeza y aguantar La única forma de zafar es haciendo lo que te gusta Eso es lo que le estoy diciendo a H cuando le digo que tiene que hacer algo Si encontrás algo que te gusta, un oficio o una profesión Y podés vivir de eso, no vas a sentir que estás trabajando Igual te van a explotar pero nadie te puede quitar el placer de hacer lo que te gusta Te van a pagar para que te divieras Gracias por ver el video